No tengo experiencia académica, no soy un académico de la comunicación. Mi experiencia es fundamentalmente práctica. Cuando yo tenía, cuando salí de la secundaria y dije que quería ser periodista, no existía la UNG, ni por asomo, en el año 81. Y tampoco vivía en Quilmes, vivía en Capital y era muy difícil, no había, estaba La Plata, estaba Lomas y nada más para estudiar periodismo. De hecho, no estudié periodismo y empecé a trabajar como periodista, hice cursos de talleres de redacción y aquí estoy. Con lo cual, quería aclararles esto porque a veces los envidio porque ustedes tienen una parte que a mí me hubiese gustado desarrollar. Voy a decir algo que puede sonar muy provocador. Yo no creo que la televisión sea educativa. No creo que nadie prenda la televisión para educarse. La televisión es entretenimiento. Parece raro porque hace, como les dije, 12 años que hago programas vinculados con la comunicación de la ciencia, etc. Ahora, lo que yo hago, como vengo de otro lado, lo que yo hago es usar los formatos que aprendí para contar historias de distinto tipo. Científicos de Industria Argentina no es un programa educativo. Es un programa que cuenta el estado de la ciencia en el país, pero fundamentalmente es un programa que tiene una estructura periodística. Es una revista, es un magazine. Tampoco nos gusta usar mucho la palabra divulgación científica. Nosotros lo que elegimos cuando empezamos a pensar en Científicos de Industria Argentina fue en un contexto país, en un contexto político y social muy particular, que era el país del año 2003. En el país del año 2003 nosotros teníamos una economía devastada, en recuperación, pero existía como la necesidad de reconstruir el orgullo nacional. Era un momento donde se habían roto un montón de situaciones, digamos, de esquemas de poder, de relaciones económicas, etc. Y había algo que había quedado vacante y permitía que ciertas cosas emergentes empezaran a verse. Fundamentalmente hay un programa periodístico que está mirando qué es lo que producen los científicos en cada lugar del país. No era la idea, digamos. El modelo anterior del programa de ciencia era un programa donde cuatro tipos se sentaban en una mesa y lloraban porque no había plata en el CONICET, digamos. Y lo que nosotros queríamos decir era, bueno, sabemos que hay poca plata, que es un lío, etc. Pero mirá con los pocos recursos que hay qué es lo que se está haciendo. Mirá estos tipos que están pensando en la frontera del conocimiento, están mirando más allá, casi sin recursos, y desde las universidades públicas, el CONICET, los institutos, etc. Esa fue como la idea original. Después uno, como suele pasar, sobre todo a los que tenemos la intuición y el oficio que nos dan los años y después vamos legislando sobre lo hecho, digamos, como vamos construyendo una teoría después de haberlo puesto en práctica, empezaron a pasar cosas. O sea, el programa empezó a ser un iluminador de vocaciones científicas para los chicos, empezó a ser un programa para mostrar políticas públicas activas. O sea, empezó a ser... Nos empezamos a encontrar con cosas que ni siquiera las habíamos imaginado. Alterados por Pi ya es otra cosa. O sea, es el mismo conductor y a veces hasta, por momentos, son los mismos contenidos, porque muchos de los juegos que Adrián hace en científicos los desplegamos en el programa de matemática también. Pero si vos lo mirás desde el punto de vista del género, Alterados por Pi es un programa de entretenimiento. Nosotros, digamos, ahora, después de ocho temporadas, la primera y la segunda temporada era un programa informativo, no periodístico, pero sí casi un programa monográfico sobre matemática, donde había informes, donde había alguna entrevista. Era también una especie de revista matemática que respondía un poco más al género, si se quiere, periodístico o de divulgación. Ahora, después de dos temporadas de hacer eso, nosotros dijimos, esto se termina. Los temas de la matemática son finitos, no son infinitos. O sea, ya habíamos hablado del número Pi, de los números primos, del número E, digamos, del teorema de Tales y del Pitágoras, ya se nos terminaban los temas, y todavía no habíamos, digamos, sentíamos que no habíamos encontrado la tecla para entusiasmar a la gente con la matemática. Entonces, nos dimos cuenta que el foco era, digamos, una rama de la matemática, que es la matemática recreativa, que es lo que de algún modo nosotros ya hacíamos en científicos, que es Adrián planteando enigmas, juegos, paradojas. Entonces, lo que hicimos fue convertir el programa en un programa de entretenimientos. Primero intentamos hacerlo en un auditorio y fue, no era, y después nos dimos cuenta que, digamos, nosotros no teníamos que atraer al público, sino que ir a buscar al público. Entonces empezamos a hacerlo en las escuelas. Dijimos, vamos a hacerlo en las escuelas. Entonces, el programa se convirtió en un show matemático, en un programa de entretenimiento, donde una banda de 20 tipos llega en una combi, desembarca en la escuela y juega la matemática con los chicos. Y toda la escuela juega la matemática. Es un programa de juegos y es un programa que muestra su esqueleto, digamos. O sea, donde la tele se ve. O sea, cuando vos ponemos las cámaras, se ven las otras cámaras, se ven las luces, estamos todos con una remera naranja, la producción está a la vista. Entonces, parte del show, digamos. La televisión y el juego y la matemática, todos juntos. El programa que recorre, porque aparte ya tiene 12 temporadas, que ha recorrido casi todos los temas, es científicos. Porque además tiene columnas de nanotecnología, de neurociencias, y renovamos todo el tiempo. Muchas veces el casting es un casting en vivo, porque nosotros, más de la mitad de los que son columnistas del programa fueron invitados. Y yo tengo, digamos, un zorro viejo, tengo un detector, o sea, yo los veo, veo como habla un tipo y cuando sale de la entrevista le digo, ¿querés que te animás a preparar 10 temas y hacemos una columna? Porque, digamos, como decimos los productores, pasa el vidrio, digamos. O sea, te das cuenta que pasa del otro lado de la pantalla, que te llega. Entonces, así, tipos como Galo Solerilia, o Pablo Pasos, o Fernando Lombardo, alguna vez fueron invitados, y vos te das cuenta que el tipo tiene una pasión particular para comunicar lo que hace, y eso es lo que motiva, y lo que buscamos nosotros todo el tiempo es motivar. ¿Cuál fue la primera dificultad que nosotros tuvimos que aprender a pilotear? El uso de la metáfora. Acá hay alguien, vos sos científica. Bueno, biotecnóloga. Biotecnóloga. El, digamos, el guionista periodístico, o etcétera, está acostumbrado al cómo sí. Para explicar algo es, imaginate que esto, eso no corre, la ciencia no es así. Los científicos nos decían no. El cómo sí no. ¿Es sí o no? ¿Cómo sí no? Entonces, el uso de la metáfora en el guion fue un problema, fue un aprendizaje bien interesante. Después hay otra pelea como de fondo entre la televisión y la ciencia. La televisión es síntesis. Y la ciencia, la ciencia es desarrollo, no es síntesis. Entonces, ahí hay un problema también. Un problema que hay que aprender a saldar, digamos. Porque la síntesis a veces es enemiga, es enemiga a veces del desarrollo. Y el desarrollo te duerme en la televisión. Entonces, es complejo para el entretenimiento. Nosotros encontramos un punto. cuando vos tenés un tipo como Adrián con el prestigio que tiene y al que los científicos conocían como par, es sencillo porque, digamos, la gente viene de algún modo relajada porque sabe que se va a encontrar con alguien que interpreta lo que hace. aunque no entienda porque hay cosas de las que Adrián no entiende, no sabe de todo, sabe de matemática, pero entiende de procesos y entiende de lo que involucra una investigación científica. Entonces, para el tipo que viene es un poco reparador encontrarse con un periodista que tenga esa perspectiva. fue un proceso donde nosotros le entregamos nuestro corazón a los científicos y ellos nos entregaron confianza. ¿Cómo se construyó eso? Muchas veces, digamos, sobre todo no en las entrevistas porque, digamos, es más mano a mano y hay posibilidad de replicar, pero cuando nosotros hacemos informes, todavía hoy, después de 12 años, vamos a una campaña en, no sé, con un barco científico, qué sé yo, cuando volvemos y armamos los informes, se arma el guión y antes de que el guión lo grabe se empiece a editar, el científico lo ve, se lo mandamos a decir, che, fíjate, míralo, mirá a ver si nos estamos metiendo la pata en algo, mirá que tenemos experiencia ya, pero lo seguimos haciendo y eso es lo que genera también la confianza de, digamos, los tipos te entregan lo que tienen, lo más preciado que tienen que es sus años de investigación, entonces eso fue un aprendizaje, un aprendizaje conjunto, ellos aprendieron a confiar en nosotros, nosotros aprendimos a trabajar con ellos y está bueno, no puedo dejar de ser periodista, digamos, hay algo que a mí, viste, si el tipo que me lo está contando está leyendo un teleprompter o está leyendo un guión, no me lo creo, yo no me lo creo, o sea, y si yo no me lo creo no lo puedo producir, entonces vos dijiste, es decir, Jorge, yo soy amigo de Jorge Maestro, trabajábamos juntos en un momento y dijimos, teníamos largas charlas donde él me hablaba de ficción y yo le hablaba de periodismo y en un momento me dijo, che, estaría bueno algún día hacer un programa o que nos inviten a un programa, le digo, hagamos un programa nosotros, llamé a Canal A y no sé, había un espacio, hicimos un programa que duró cuatro años y era un programa donde dos tipos que yo nunca había conducido, tenía experiencia, obviamente tenía experiencia en hacer, había participado en Día D, en Periodista, pero nunca conducido y Jorge, menos que menos, le habían hecho entrevistas nada más, nos sentamos, ahora, había algo virtuoso, si me permiten la palabra y era que cuando Jorge hablaba de ficción era el mejor que podía hablar de ficción y cuando yo hablaba de cómo producir un programa periodístico algunas horas de producir programas periodísticos tenía, entonces, digamos, el programa era muy creíble, probablemente Cava que lo hubiese conducido mucho mejor porque sabe hacerlo, pero a mí me importaba que el contenido fuera creíble y había otro, digamos, otra condición interesante, nosotros teníamos invitados espectaculares, o sea, el programa venía Suar, Franchella, digamos, Grandinetti o Esbaraglia porque todos habían laburado con Jorge y al programa mío venían Eslotoveada, Lanata, Paenza, los que quieras, digamos, del mundo periodístico porque me conocían y sabían que iban a tener una charla con alguien que podía dar cuenta de lo que ellos hacían, que no era un tipo que le habían hecho las preguntas. A mí me parece que eso, por lo menos a mí, me paga, me garpa. Probablemente el programa hubiese sido más exitoso y estaría todavía en el aire si lo hubieran conducido Kabak y Mavi Wells, digamos, porque son, pero, también yo voy a decir algo, yo muchas de las cosas que hago, perdón, porque es poco serio lo que voy a decir, pero las hago para jugar. Yo estoy jugando, a mí me han, digo, armé una empresa, tengo 20 empleados, pago todas las cargas sociales, tengo libre deuda con toda la sociedad de gestión, no debo nada, pero hay un punto donde uno tiene que jugar, digamos, que es lo que, digamos, lo que te mantiene la pasión. A mí la pasión me la mantiene jugar. ¡Gracias!